La Asociación de Familiares y el Comité de Proliberación de Presos Políticos demandaron la libertad de los reos de conciencia debido a que se encuentran vulnerables ante un posible contagio de coronavirus en las celdas de la modelo. La Asociación de Familiares y Comité de Presos Políticos exigimos a la pareja presidencial Daniel Ortega y Rosario Murillo a la liberación inmediata de todos los secuestrados políticos. De igual manera, le pedimos a la Alianza Cívica, UNAC, Movimientos Políticos a la coalición, a la comunidad universitaria, movimientos campesinos y movimientos de escarcelados y exiliados y en especial al señor Nuncio Estanislao Valdemar a que se pronuncie en pro de la liberación de todos los presos políticos. De igual forma, se le pide a la comunidad internacional y a diáfora a que no nos abandonen. Ahora más que nunca necesitamos de su apoyo ante esta pandemia ya que esto lo hace más vulnerables a nuestros presos políticos. Libertad total para los más de 70 presos políticos. A todos los presos políticos los queremos en casa a casa. A todos los presos políticos los queremos en casa a casa. Libertad para los presos políticos. Libertad, 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 libertad. Según estas organizaciones, se contabilizan más de 70 presos políticos a raíz de la crisis que vive Nicaragua desde el 2018. Para Noticias 12, Castalia Zapata.